Yucatán no cuenta con un diagnóstico sobre discapacidad, es decir, no hay cifras y no se sabe cuáles son las limitantes ni qué discapacidad predomina entre los yucatecos. El único dato con el que se cuenta es el que ha proporcionado el INEGI, donde se estima que el 20% de la población en México padece alguna discapacidad, según declaraciones de autoridades de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán. El presidente de la Comisión, Miguel Óscar Sabido Santa Ana, encabezó la presentación de la Estrategia Integral para el Fortalecimiento de los Derechos de Personas con Discapacidad bajo el lema Más Derechos, Más Inclusión, que pretende promover y defender los derechos de las personas con discapacidad. Creo que hay situaciones de distintas discapacidades que no se atienden o no se han atendido debidamente y que necesitan ser atendidos de mejor forma. Hablamos precisamente en reuniones que hemos tenido con diversas asociaciones, sobre todo en el tema de la discapacidad psicosocial, en el que ellos nos han hecho palpable que muchas veces las personas que tienen una discapacidad, pues a simple vista no parece que tuvieran alguna discapacidad. Muchas veces nosotros los tratamos y les exigimos una reacción sin atender precisamente la discapacidad que pudieran tener estas personas. O en el caso de la discapacidad auditiva, que necesitamos, pues sí, apoyo de lengua y señas. O en el caso de la discapacidad visual, que también desde la comisión estamos ya trabajando, poder acceder al lenguaje del sistema Braille, a través de la instauración del YAUS en los teléfonos celulares. En fin, varias vertientes que se pueden ir atendiendo para mejorar la atención que se le puedan brindar a las personas con discapacidad. La comisión ha recibido en los últimos tres años entre 20 y 30 quejas por parte de personas con alguna discapacidad, específicamente en temas de salud, educación, seguridad, entre otros. Se han emitido medidas cautelares y recomendaciones, según el presidente. En ocasiones hemos recibido quejas por temas de salud, por temas de educación, por temas de negación de servicios o de autorización, por ejemplo, de licencias de conducir, o por cuestiones de registro ante el registro civil. Hemos tenido muy… la verdad es que han sido muy pocas. Tenemos un dato estadístico de 2019 a 2021, únicamente como de 30 quejas, 20, 30 quejas en promedio. Durante… de 2017 a la fecha hemos emitido tres recomendaciones por temas que tienen que ver con discapacidad. Una que fue en 2017, una en 2018 y una en 2019. Cebido Santana dijo que con esta estrategia se pretende dar especial atención a este sector de la población que necesita hacer valer sus derechos, además de promover la inclusión y mejores condiciones para una mejor calidad de vida. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francelipat, Notivisión.